Creo que es una gran falta de respeto compararlo con Anderson Silva. Creo que es una falta de respeto lo que acaba de hacer Israel hoy para toda la fanatica de las artes marciales mixtas, principalmente la diversión. Es una pena que cada evento numerado termina en una gran polémica y el evento UFC 248 no fue la excepción. Sin embargo, esta vez, como es costumbre, venimos a hablar de los salarios de los peleadores más importantes que participaron en este dicho evento. También es costumbre llegar a los 1000 likes para continuar trayendo la sesión luego de cada evento de pay-per-view, así que revienta este botón de likes para que lleguemos a los 1000. Ahora sí, vamos con los salarios del evento. Max Griffin se llevó a su casa 35.000 dólares y Alex Oliveira 64.000 dólares. Lee Yang se embolsilló 64.000 dólares y Nate Magny 76.000 dólares. Dakar Klaus se ganó 40.000 dólares y Benny Darius se ganó 70.000 dólares. Johanna Joyecek se llevó a Polonia 106.000 dólares y Weili Shank 100.000 dólares. Joel Romero se ganó 350.000 dólares mientras que Israel Adesanya se llevó 500.000 dólares. Como es normal, los salarios para los peleadores que no son de renombre son muy pequeños comparados a los principales, que tampoco es que sean una gran cantidad. Y yo solo espero, cada que vea y haga esta sección, que los peleadores reciban unos salarios más acordes a lo que arriesgan. Como si ya no hubiera suficiente polémica en este pasado evento UFC 248, resultó otra más en el público de la arena T-Mobile. Y es que resulta que Brian Ortega y Korean Zombie se encontraban ahí viendo las peleas. Y cuando el coreano, peleador de UFC, se fue al baño a hacer sus necesidades, el mexoamericano Brian Ortega se acercó a uno de los amigos del zombie coreano y lo atacó. Este amigo era el músico Jake Park, un hombre que nada tiene que ver con el deporte. Gracias a este acto, T-City tuvo que ser sacado de la arena por la seguridad de la misma. Obviamente, el coreano zombie indignado publicó un post en Instagram donde nos contó lo que sucedió y amenazó a Ortega por lo que hizo. Escucha las palabras de Chang Sung-yong. Anoche estuviste sentado a 10 metros de Jake Park y yo. Durante dos horas no pasó nada, así que pensé que todo estaba bien. Pero atacaste a Jake Park mientras yo fui al baño. Jake no es un peleador, es un músico. Abofeteaste a un civil que simplemente ayudó a traducir. Eres un cobarde por abofetear a un músico que no es peleador. Si planeaste esto para pelear conmigo y usar mi nombre porque la gente ya no se acuerda del tuyo, entonces te felicito. Funcionó. Voy a pelear contigo, te voy a noquear y tu maldita cara quedará llena de sangre. Ahora, tu maldita cara permanece en mi mente y te voy a hacer pedazos en la jaula. Espero que no salgas corriendo esta vez. Podemos decir con orgullo que la única pelea que sacó la cara por el evento UFC 248 fue la que protagonizaron las peleadoras Johanna Joyecek y Weili Shang, donde ambas intercambiaron durante cinco rounds de la manera más bestial posible. En cada asalto, ambas lanzaban sus mejores combos para tratar de herir lo máximo posible a su contrincante, siendo la polaca Johanna quien se llevó la peor parte de los intercambios, terminando con la cara totalmente desfigurada. Y no exageramos, ya que como verás en las fotos, sufrió serias contusiones en la frente y en el pómulo derecho que la dejaran un buen tiempo fuera de las competiciones. El espectáculo de las dos fue tal que la mayoría de los peleadores importantes de UFC reaccionaron a la pelea y el resultado mediante sus redes. Aquí te muestro algunos de los mejores. No cabe la menor duda que esta fue una de las mejores peleas de la historia de UFC. Y una vez más, las mujeres sacaron la cara y tomaron el protagonismo del evento, aunque las decisiones de los jueces para algunos fue errónea. Pues como había dicho antes, la pelea estelar del UFC 248 causó una polémica impresionante por la decisión de los jueces. Y es que algunos categorizan esta pelea como la más mala de toda la historia, pues durante los cinco rounds que duró, ambos peleadores lanzaron muy poquitos golpes. Sin embargo, mucha gente consideró que Joel Romero merecía llevarse la victoria por haber conectado un par de golpes peligrosos, mientras que el campeón lo evitaba para que el cubano no le conectara. El que no cree que Joel haya ganado la contienda es el presidente de UFC, Dana White, quien aseguró que Joel desperdició su última oportunidad por el campeonato. Escucha las palabras de White. Esperaba ver a Joel Romero. Estuvo toda la semana hablando del evento estelar. Sabía que iba a ser una gran pelea. Dos bestias peleando por el campeonato. Esperaba más de Joel Romero. Esta fue su última oportunidad por el título y no la aprovechó. Me sorprendió la forma en que peleó esta noche. Por su parte, Joel dijo justo después de su pelea que el público no merecía ver la pelea que vio y además agregó que un campeón no debía haber corrido como lo hizo el señor Israel Adesaña, por lo que el cubano quedó muy inconforme con el resultado de la pelea. Yo quiero brindar mi humilde opinión. Joel Romero ha tenido con esta cuatro oportunidades de ganar un título. Sea interino o indiscutido. En varias de ellas perdió y una falló en la báscula. El sábado tenía la última oportunidad porque todos sabíamos que era la última y no la aprovechó. Si es verdad que atacó con más contundencia, pero la realidad es que Joel salió a pelear como si él fuera el campeón mientras que el campeón jugó a lo seguro y a mantener su título. Incluso, Romero tuvo una ocasión donde pudo acabar con Adesaña a golpes y en lugar de ir a finalizarlo, se echó para atrás. Y sinceramente, amigos, no soy ningún experto ni nada por el estilo, pero si yo veo una oportunidad por ser el campeón mundial del peso mediano de UFS, la voy a aprovechar al máximo. Voy a sacar todo de mí. Voy a dar mi mejor nivel. Si tengo un potencial de knockout, lo voy a hacer. Ir hacia adelante, buscar la victoria, buscar noquear a un hombre que es muy noqueable. Joel no lo hizo. Y para mí, eso fue lo que hizo que los jueces no le dieran la victoria. Mientras tanto, Adesaña se mantuvo al margen. Mantuvo marcando, estuvo pateando. Si es verdad que se veía temeroso, pero al menos marcó lo necesario para que los jueces le dieran la victoria. Si quieres vencer a un campeón, tienes que convencer a todo el mundo de que lo aplastaste. Y Joel, sinceramente, no lo hizo. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un video, te lo avise. Sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!